Hoy vamos a mirar, nos vamos a concentrar en el tema de las lencerías que es nuestro fuerte Las lencerías las manejamos los cuatro protectores en la cuna Cada uno viene con su espuma de rosada de alta densidad Hay la opción de hacerla enguatada o de hacerla forrada en tela quirúrgica Aparte de eso viene su forro, cada uno viene con su cremallera para fácil lavado, fácil mantenimiento Cubre el hecho totalmente enguatado, totalmente garantizado Su toldillo, el toldillo también se hace a gusto del cliente Se hace normalmente de un 80 de alto, 6 metros de ancho Para que pueda cubrir toda la camacuna en ese caso En el estilo de vaivén, el toldillo viene con su soporte y también se hace a gusto del cliente También se le pueden poner bordado, si lo quiere totalmente sobrio Se hace todo a gusto del cliente Este almacén es especializado en todo lo de decoración en la habitación del bebé Ofrecemos desde las cunas su decoración y el juego de lencería completo Hasta todo lo de decoración en country Nombres, trípticos, rompecabezas, cenefas Todo lo hacemos de acuerdo al gusto y pedido del cliente El cliente simplemente viene, escoge un tema en específico Y nosotros le armamos toda la decoración de la habitación En la parte de lencería manejamos telas importadas 100% antialérgicas Variedad de colores, variedad de diseños El cliente está en la opción de escoger si la quiere con bordado, si la quiere sin bordado La puede manejar a su gusto, la hacemos todo sobre medida Obviamente manejamos algunas en stock ya con medidas estándar de cuna o de camacuna Pero todo se hace sobre medida El cliente puede escoger colores, puede escoger bordados Puede escoger si va marcado con el nombre del bebé o de la bebé Todo lo puede escoger a su gusto En cuanto a decoración de country También, de acuerdo al tema que el cliente escoja Se le hace su nombre decorado, se le hace la cenefa Percheros, lámparas, todo lo que el cliente escoja Percheros, lámparas, todo lo que el cliente escoja